¡Rafiña! ¡Qué paradón de Marchesin! El golpeo de Rafiña desde el parking del estadio del Camp Nou que ha estirado brazo firme de una forma espectacular. ¡Cómo penetra Berenguer! ¡Berenguer! ¡La ha tocado! Dice que no Dimitrovic, pero parece que la había tocado. ¡Jago Aspa la tiene! ¡Teres Tegen, Teres Tegen, Teres Tegen! ¡Qué máquina Teres Tegen con ese movimiento, salvando los muebles con una reacción ahí fantástica! Con el pie izquierdo de Marc André Teres Tegen después de la oportunidad para Jago y Aguiño Aspa. ¡Cómo llega! ¡Cómo una bala con todo el Mundial! ¡Papo! 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 Ha lanzado el Papu de nuevo a Unai Simón. Acaba a mano cambiada, lateralizando el despeje. Le va a pegar... ¡Le pega a Aleix! ¡Al palo! ¡Vaya bombazo de Anés García! ¡Tocó Llano Blanc! ¡Qué pelotazo! ¡Saca la mano izquierda a Llano Blanc!